¿Qué es la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento? Habitantes de diferentes colonias de Ciudad Juárez tienen décadas sufriendo cada que llueve debido a las inundaciones. Este es el caso de la Colonia Riberas del Bravo y Fraccionamiento Reforma, por mencionar algunas. En el 2006, vecinos del Fraccionamiento Reforma presentaron documento al Director General de Obras Públicas del municipio y al Presidente de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento, solicitando su valiosa intervención para dar solución al gran problema. Situación que hasta el día de hoy no ha sido resuelta. Estamos aquí en el Congreso del Estado de Chihuahua con la Diputada Leticia Ochoa Martínez, de la Función Parlamentaria de Morena. Usted presentó, acaba de hacerlo en el Pleno, en el Congreso del Estado, un exhorto muy importante, consideramos, para las audiencias. Desde el año 2003 se está elaborando un plan sectorial de manejo de agua pluvial. Sin embargo, han sido pocos los avances que hasta el día de hoy tienen en la oficina del Instituto Municipal de Investigación y Planeación. Es muy importante esto porque cada vez, cada año, más bien dicho, cuando hay lluvias, Juárez, y esto no puede seguir así. Diputados y diputadas, Ciudad Juárez sigue creciendo. Hoy ocupa el quinto lugar en ciudades con mayor población de México. Ello trae consigo conflictos que se suman a los ya existentes. Por ello, la urgencia que se tomen sin demora las medidas pertinentes para el manejo de aguas pluviales. El ir postergando la solución a los problemas de inundación y causas de arroyo y control, han ocasionado que un sinfín de familias vean afectado su patrimonio. Más aún, se han perdido vidas humanas. Especial atención merece el caso del traccionamiento Rivera del Bravo. Cada que cubre una lluvia, por mínima que sea, se ven obligados a lidiar con inundaciones y el desbordamiento del canal de aguas tratadas, en donde el agua alcanza niveles de hasta un metro dentro de las viviendas, ocasionando con ello perjuicios en la salud y en el patrimonio de aquellas familias. Por lo anteriormente expuesto, fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente iniciativa con carácter de punto de acuerdo. Único, la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta formal y respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo General, a través de la delegación de Conagua al titular del Poder Ejecutivo Estatal, así como al presidente municipal de Ciudad Juárez, a través de la dirección de protección civil de la institución municipal de investigación y planeación, a fin de que todos en coordinación brinden el apoyo con recursos económicos y humanos para que se ha concluido el proyecto plan sectorial de manejo de la propiedad. Ahora bien, pregunto, si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa de formular, favor de expresar su voto presionando el voto correspondiente de su pantalla. Formular presidencia que se obtuvieron 26 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones y 7 votos no registrados de los 33 diputados presidenciales. Gracias diputadas, se aprueba la iniciativa de seguridad en todos sus términos. Acaba de recabar usted la votación importante de los diputados en el pleno, entonces se lo aprobaron, esto ya implica algo de positivismo en ese sentido de resolver el problema. Es una realidad que esto es urgente, en otros años lo han postergado, le han dado carpetazo, entonces nosotros los de Morena estamos en la condición de sacarlos donde los tengan almacenados y volverlos a proponer precisamente por la urgencia que les comento. En años anteriores, casualmente sin imaginarme yo que iba a estar aquí en el Congreso del Estado, yo anduve ahí recopilando los daños en las casas alrededor de mi sector, entraba, tomaba fotografías y créanme que se me iba el sueño de pensar de cómo encontraba las casas, en qué condiciones, porque como ya hay generalmente bien puros adultos mayores, pues uno como quiera iba y ahí ponía una madera que no se metiera de lado, pero ellos ya no tenían ni siquiera la fuerza para hacerlo. Aquí no puede haber ciudadanos de primera ni de segunda, aquí todo es importante. Yo le pido a Armando Cavada, Armando Cavada de Arbitres, de que se pongan las filas y que hagan realmente un trabajo que se vea muy reflejado en la ciudad y sobre todo en las calles de Ciudad Juárez. Muchas gracias. Para Cambio Ventima Televisión, Adolfo Cabello Aira. Muchas gracias.